Los brujos wa uchukara kite iruno de mondainai Cuando el diablo mete el rabo, por tener un santo amado Y el que bueno está en el cielo, y el que mal en el infierno Hay que brazar, hay que batalear y nunca parar de respirar Hay que brazar, hay que batalear la costa va a llegar Hay que brazar, hay que batalear y nunca parar de respirar Hay que brazar, hay que batalear la costa va a llegar Música Mi cuerpo queda tieso con sabor vital Libre de su peso empiezo a viajar a otra dimensión Música